Cuando te conocí mi vida estaba pagada Pero llegaste a mi como yo bien lo esperaba Cuando te conocí mi vida estaba pagada Pero llegaste a mi como yo bien lo esperaba Estabas sin amores como lo estaba yo Sufriendo sin sabores pero esto se acabó Cuando estabas sin amores como lo estaba yo Sufriendo sin sabores pero esto se acabó ¿Por qué? Tú estás contigo, yo estoy contigo Mi chaparita, yo no te olvido Tú estás contigo, yo estoy contigo Mi chaparita, yo no te olvido 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 Mi chao de mucho Mi chaparita, yo no te olvido Lo que sirvo por ti, mi hijo, no lo sé por nadie La parra de mi vida, tú eres la culpable Lo que sirvo por ti, nunca lo sentí por nadie La parra de mi vida, tú eres la culpable De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias, no las olvido yo De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias, no las olvido yo Porque tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Ok, ahora vamos a enviar otro nuevo tema Y dice así Música Dime cariño mío, si de mí no te acuerdas Tú eres tú, ya olvidaste tú El amor que yo te di Porque yo por ti me muero También te ando recordando Y tú te encuentras muy bien conmigo Y no vuelvas a mí Música Dime que me recuerdas, mujer Dime que volverás Dime que me recuerdas también Y que a mí regresarás Música 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 Dime cariño mío, si de mí no te acuerdas Dime que ya olvidaste tú El amor que yo te di Porque yo por ti me muero También te ando recordando Y tú te encuentras muy bien conmigo Y no vuelvas a mí Música Música La gente que no se preocupa Música Dime que me recuerdas, mujer Dime que volverás Dime que me recuerdas también Y que a mí regresarás Música 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 Música